Música Habitantes de San Nicolás de Nezcalco encontraron el cuerpo sin vida de Feliciano Aguirre Rodríguez, alias el mudo de 65 años, flotando en la laguna de la comunidad. En días pasados las autoridades reportaron que ciudadanos que habían encontrado un bulto flotando en el lago, quienes al acercarse se percataron que era el cuerpo de una persona, por lo que dieron aviso a las autoridades, a la policía municipal, quienes arribaron al lugar de los hechos, y posteriormente acordonaron el área e iniciaron con las primeras investigaciones para dar con las causas de la muerte. El levantamiento del cadáver fue realizado por elementos de la policía municipal, posteriormente fue trasladado al anfiteatro municipal de Izúcar de Matamoros, donde le practicaron la necropsia de ley. Las primeras investigaciones apuntan que el hombre iba en estado de ebriedad, lo que ocasionó que perdiera el equilibrio, cayera al agua y se ahogara. Música Música Música